Esto es música Un aplauso enorme Jimmy Campbell Divinos Ella, actriz, la Browsy Ahora viene Gema Doctor Molde, ¿dónde está? El doctor Pailona Ay, ya está bien, qué bueno A mirar rápido como el doctor Pau Al toque está bailando Dos segundos Esto es música El doctor Kiko Con Kiko no dejaría de una mierda yo Ahí va Ahí va, adelante los médicos Pasen esos médicos Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado Yo me puedo ir Yo puedo entrar Se me ven por los ojos La cara de salir Yo me puedo ir Muevan esas presas Yo me puedo ir Yo me puedo ir Ya no salgo más Encierro un dedo que suelto para vivir Pika Chia Pika Chia Pika 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 Chia Ahí entra Eres Pikachu Pika Pika Chia Con Ash Pika 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 Chia Pika 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 Chia Y un montón de Pokemones Pika Pika Chia Palmas arriba Palmas arriba Fuera Fuera Pika Chia Palmas arriba ¡Suscríbete al canal!